El IBEX se desinfla y cotiza plano. El selectivo español intenta defender los 9200 puntos con dos valores destacados, ENFE y ACCIONA. La primera rebota con fuerza dentro de su océano bajista. La segunda cae tras feder su litigio con la Generalitat. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con caídas. Vuelve a preocupar Irán y el petróleo, que hoy extiende su rally del jueves. Pueden seguir informados en bolsamania.com